¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a un video más Aquí tenemos nuestra máquina, la cual es de la marca Ather Genesis 2.0 Y pues estaremos revisando varios de los detalles Aquí comenzamos con el logo de la marca, el cual pues es Genesis Tenemos por aquí este otro logo del 75 aniversario Por aquí en esta parte lo que podemos ver es que pues no es recomendable para menores de 14 años Ya que esto pues no es un juguete Siguiendo con la revisión de la caja, por esta otra parte lo que podemos encontrar otra vez es el logo de Ather Genesis Y este otro es el logo de Horizon Hobby Además de que pues en esta parte de aquí abajo estaremos encontrando algo de información de la marca Por este lado solamente tenemos los logos de la marca, en la parte de abajo no tenemos nada Y por este otro lado es donde estaremos encontrando información de la máquina Comenzando con esta parte en donde podemos ver que cuenta con sonido tsunami 2 Este es el logotipo de la marca y tenemos luces LED En la parte de abajo tenemos el número de parte, modelo de la máquina y también un código de barras Esto es todo lo que estaremos encontrando en la parte exterior de nuestro empaque Pero pues ahora pasemos a lo más importante que es lo que tenemos adentro de esta caja Como siempre lo primero es retirar esta tapa y estaremos encontrando esta papelería En la cual pues tenemos este pequeño libro Donde tendremos algunos detalles de manejo, mantenimiento Básicamente pues esto es un pequeño instructivo Y pues es lo que tenemos Si seguimos aquí tenemos un poco más de papelería En la cual pues tenemos solamente algo de propaganda Tenemos también este otro El cual pues parece ser Esta es la garantía Aquí estaremos encontrando datos sobre lo que cubre esta garantía Y el tiempo que tiene También en este otro papel lo que podemos ver Es que tenemos el diagrama de las partes con las que cuenta esta máquina Y pues aquí tenemos otro igual Pensé que era lo mismo pero en diferentes idiomas Y por lo que veo pues es el mismo idioma Solamente que lo que estaremos encontrando son algunas variaciones De acuerdo al modelo que consigas Y pues es básicamente lo que encontramos en esta papelería Ahora pues vamos a retirar esta pieza Y lo que tenemos aquí ya es una primera vista de lo que es nuestro modelo También por esta parte lo que podemos encontrar es este par de bolsas En las cuales esta primera es un filtro El cual no sé por qué lo tenga así por separado Y aquí lo que tenemos son algunas tapas O de los rodamientos de los baleros Las cuales pues vienen extra Eso ya lo estaremos revisando también más adelante Ahora saquemos nuestro modelo De lo que es esta parte de la esponja protectora Y la colocaremos por un lado También pues estaremos guardando todos estos pequeños detalles Papelería y otras cosas Para que pues no nos vaya a estar estorbando Así que todo esto lo ponemos por un lado Solamente para que nos dé un poco más de espacio De donde pues estaremos colocando nuestra máquina Y lo primero que tenemos que hacer es retirar esta pequeña capa de plástico protectora La cual pues solamente nos ayuda a proteger un poco más el modelo Después de esto estaremos levantando esta otra pestaña plástica Y aquí ya solamente levantamos toda esta tapa Y lo que podemos ver es que tenemos pues estas partes Las cuales ayudan a sujetar o proteger un poco mejor el modelo Y pues ahora ya solamente estaremos retirando nuestra máquina de esta parte Y lo que estoy viendo en la parte de abajo Es que tenemos también estas otras piezas Las cuales pues supongo que solamente es para Mantener un poco mejor la máquina en su lugar Vamos a colocar también todo esto por un lado Para que no nos vaya a estar estorbando Y pues ahora sí vamos a estar retirando primero Lo que es esta pequeña bolsa plástica Para sacar ahora sí nuestro modelo Y aquí pues tenemos ya de forma rápida el primer vistazo Sobre cómo es como viene Por último en lo que es la parte del empaque Ya solamente tenemos que retirar estas pequeñas esponjas protectoras Y pues ya estaríamos quitando todas estas protecciones Del otro lado también tiene otra la cual estaré retirando Aquí ya tenemos el modelo completamente fuera del empaque Y lo primero que me llamó la atención Fue esta parte en la cual lo que estaremos encontrando Es la antena PTC Aquí podemos ver un poco más a detalle Cómo es como viene esa parte de la antena Y esto es algo que estaremos encontrando En las máquinas que se utilizan en la actualidad Siguiendo con la revisión También lo que tenemos es esta parte Del módulo del aire acondicionado El cual pues también viene con un muy buen nivel de detalle Aquí lo podemos ver mejor con un poco de acercamiento Además de que también podemos ver algunos de los detalles Bien aplicados de tampografía En la parte de arriba también lo que podemos encontrar Son varios detalles Comenzando con el silbato Y a un lado lo que tenemos es el escape de la máquina Si no me equivoco El silbato que tenemos para esta máquina Es un Nathan K3LA versión 1 Y a un lado de todo esto lo que tenemos Es esta parte de los radiadores Donde tenemos estas piezas Las cuales son de fotocorte Aplicadas por separado Y también lo que tenemos Son estas otras agarraderas O grab irons Los cuales también vienen aplicados por separado Aquí en esta foto Podemos ver también un poco más a detalle Cómo es como se ve esta parte de los radiadores Un detalle que me hubiera gustado Que hubieran mejorado Pues es esta parte de los barandales En los cuales seguimos teniendo Barandales de plástico Y pues es un detalle Que creo que hubieran podido también Mejorar con algunos barandales metálicos Otros detalles que normalmente Vienen bien aplicados Es toda esta parte de la tampografía En la cual pues podemos ver Todas estas etiquetas Las cuales vienen con buen nivel de detalle Si le damos un poco de acercamiento A estas etiquetas Algunas de ellas son bastante elegibles Y otras aunque no se pueden leer Aún así creo que tienen buen detalle Ahora pasamos por el otro lado De nuestra máquina Donde estaremos encontrando Algunos otros detalles extra Que pues no tenemos del otro lado Comenzando primero Con esta parte de los tanques de aire En donde pues tenemos También bastante buen nivel de detalle Estaremos encontrando varias partes Aplicadas por separado Varios detalles Como por ejemplo aquí en esta otra parte También Donde pues si lo vemos con acercamiento Estaremos viendo varios detallitos Que creo que valen bastante la pena Aquí con un poco de acercamiento Podemos ver de manera rápida Todos estos detalles Los cuales mencionaba Y creo que se ven bastante bien Una parte que me llamó bastante la atención Y no sé realmente por qué está así Es esta parte de aquí O esta pieza La cual viene pintada en amarillo Aquí lo podemos ver también Un poquito más a detalle Como es como viene Realmente no sé para qué sea O por qué está pintada en amarillo Si alguno de ustedes sabe por qué Pues me lo puede dejar aquí abajo En la parte de los comentarios Otro detalle que me gustó también En esta máquina Es esta parte de aquí En la cual lo que tenemos Es esta placa Donde tenemos la información de la máquina Aquí lo podemos ver Un poco más de cerca Como es como se ve Y creo que es un detalle Que luce bastante bien Siguiendo con todos los detalles Que estaremos encontrando En esta máquina Otro detalle que también Me llamó la atención Fue este pequeño espejo Que tenemos en esta parte El cual pues viene aplicado Por separado Y pues también Como habíamos mencionado Otro de los detalles Que también me gustó bastante Fueron estas etiquetas de aquí Las cuales vienen Bastante bien realizadas Al igual que estas tapas Y muchas otras Que estaremos encontrando A lo largo de toda nuestra máquina Otro detalle Que también ya es común Encontrar en estas máquinas Genesis Es que tengan un buen nivel De detalle En toda esta parte De los trucks En donde pues estaremos encontrando Varias piezas aplicadas Por separado Aquí tenemos los resortes Y así como estos Pues estaremos encontrando Varias piezas Que llaman la atención Tales como lo que son Las líneas de aire Algunos cilindros Cadenas Velocímetro O también lo que son Las líneas que suministran El arena Con las cuales La máquina puede tener Un mucho mejor arranque Y como lo mencioné Pues varias de estas partes Vienen aplicadas Por separado Otro detalle También son Estas tapas Las cuales Pues giran Al momento Que la máquina Va avanzando Y aquí podemos ver Más de cerca Algunos de esos detalles Los cuales pues mencionaba Que estaremos encontrando En toda esta parte De los trucks Siguiendo con los detalles Que podemos encontrar En esta máquina Tenemos también Estas etiquetas Las cuales estaremos Encontrando En la parte De las escaleras Y da gusto Encontrar este tipo De detallitos Tales como por ejemplo Este que tenemos Aquí en la parte de abajo El cual pues En las máquinas reales Es un foco Con el que la tripulación Puede tener Una mejor visibilidad Ya sea Cuando van a subir A la máquina O cuando también Están haciendo Algún tipo de movimiento Y pueden ver Hacia un lado De la vía Aquí podemos ver Más de cerca Ese par de detalles Para que te des una idea De como es Como vienen Un detalle Que en lo personal Me gusta bastante Y encontramos En este tipo De máquinas Es la parte De las parrillas En las cuales Podemos ver A través de ellas Aquí por ejemplo Si pasamos esta pieza Por atrás Podremos ver Como es Como se ve A través de las rejillas Pongamos un poco De luz Para que se vea Un poco mejor Ya que creo Que no se alcanzó A percibir Solo acomodemos Un poco Esta lámpara Y ahora Si volvamos A pasar esta pieza Creo que ahí Se alcanza A ver un poco Mejor De como es Como podemos Ver la pieza A través De estas rejillas Este tipo De detalles Los estarás encontrando Solamente En algunas marcas Y sobre todo En máquinas Que sean De gama media En adelante Sigamos Con la parte De enfrente De nuestra máquina En donde también Estaremos encontrando Varios detalles Bastante interesantes Varios de ellos Los estaremos encontrando En esta parte De aquí Comenzando con esta pieza Que tenemos La cual pues Es la barra de esa acopladora También aquí tenemos Nuestro quitanieve O barrenieve Entre otras piezas Como por ejemplo Pues estos cables Conectores Y la manguera de aire Tenemos agarraderas O grab irons Aplicados también Por separado Además de que pues También Lo que podemos encontrar En esta parte de aquí Pues es un par De luces De reguera Así como también El conector Y lo que es El cable De unidad Múltiple Estos detalles Creo que vienen Bastante bien hechos Bien realizados Pero un detalle Que jamás me ha convencido En estas máquinas Saturn Es lo que es El acoplador Este acoplador McHenry A mi en lo personal No me ha terminado De convencer Y siempre termino Por cambiarlos En la parte de arriba Lo que estaremos Encontrando Es la parte De los numerales Y abajo De estos Pues también Otro detalle Que estaremos Encontrando Es esta parte De lo que son Los limpiaparabrisas Los cuales Pues vienen Aplicados Por separado Aquí podemos ver Un poco más De cerca Todos esos detalles Como lo que son Los numerales Los limpiaparabrisas Y también Los areneros Esto es algo De lo que estaremos Encontrando En la parte De enfrente De nuestra máquina Pasando a la parte De atrás De nuestra máquina Estaremos Encontrando Varios detalles Muy interesantes En toda esta parte De aquí Comenzando Con estas muelas Las cuales En lo personal Me llamaron Bastante la atención Y me gustaron Ya las estaremos Viendo una vez Que la temperice Para ver Como es como Queda Este detallito Al final Y también Lo que podemos Encontrar Son este par De luces De reguera Las cuales Pues normalmente Las encontramos En estas máquinas Por lo menos En este esquema Norfolk No se si también En algún otro esquema Se llegue a ver Que en la parte De atrás Tengan Pero al menos En este esquema Es donde he puesto Un poco más De atención Y he visto Que tiene Este par De luces De reguera También En la parte Trasera En cuanto A los demás Detalles Que estaremos Encontrando En esta parte De nuestra Máquina Pues es Básicamente Lo mismo Ya que tenemos Pues estos cables Las mangueras De aire Luces de reguera Cable de unidad Múltiple Barra desacopladora Entre otros Y en la parte De arriba Tenemos detalles Interesantes Como lo que son La tapa Del depósito De arena Las luces Y también Estas pequeñas Tapas Aquí podemos Ver un poco Más de cerca Como es Como se ven Varios de estos Detalles De los cuales Pues muchos De ellos Vienen aplicados Por separado Y es básicamente Lo que podemos Encontrar En la parte De atrás Así que pues Ahora pasemos Mejor a revisar Lo que es La parte Del sonido Aquí ya tenemos La máquina Sobre la vía Y lo único Que tenemos Que hacer Pues es Encender Nuestro Sistema Digital Para que De esta Forma Podamos Encender Nuestra Máquina Así que Pues Prendamos Esto Y Escuchemos Como suena Como es La primera Vez Que coloco Esta máquina Sobre la vía Pues Estaré Aprovechando Para de una Vez Cambiar El número Y colocar El nuevo Número A esta Máquina De eso Pues también Ya tenemos Un video En caso De que No lo hayas Visto Te lo Estaré Dejando Por aquí En la Parte De arriba O también Aquí abajo En la Parte De la Descripción Esto se Hace De forma Bastante Rápida Y Tomas Pues Solamente Más o Menos Como un Minuto Así que Pues Una vez Que ya La tengo Lista Ahora Comenzaremos A moverla Vamos A darle Un poco De marcha Hacia Atrás Ustedes Que opinan Del sonido De esta Máquina Ahora Va otra Vez Para adelante Solamente Para ir Checando Cómo Es Cómo Funciona Creo Que tiene Un arranque Un tanto Forzoso Probablemente Tendré Que acomodar Los C Para que Funcione Un poco Mejor Ya veré Si más Delante También Hacemos Algún Video Sobre Eso Y Lo Compartimos Con Ustedes Ahora Chequemos El silbato Para ver Cómo Suena Ahora La Campana En cuanto A lo Que es La Parte Del Silbato Creo Que se Escucha Bastante Bien Mientras Que La Parte De La Campana Considero Que Se Escucha Un Poco Bajo Eso Lo Tendré Que Acomodar Ya Con Algunos CV Pero Por Lo Pronto Pues Pasemos A Revisar La Parte De Las Luces La Primera Luz Que Estaremos Revisando Y Que Podemos Ver Aquí A Simple Vista Parpadear Es Esta Pequeña Luz Que Tenemos Aquí La Cual Pues Creo Que Se Llama Luz De Cortesía Y Ahora Pasemos A Encender La Farola Seguido De Las Regueras Las Cuales Pues Activamos Con El Número 5 Y Si Activamos El Silbato Deberíamos De Tener Oh Si Luces Parpadeando En Estas Regueras Algo Típico De Ver En Este Tipo De Máquinas Norfolk Solder Es Un Detalle Que A Mi En Lo Personal Me Gusta Como Se Ve Pero Pues Apaguemos Las Regueras Y También Apaguemos La Farola Ahora Pasemos A Revisar Otra Luz Que Estaremos Encontrando En Un Costado Aquí Tenemos La Máquina Acomodada De Esta Forma Para Poder Ver Esta Pequeña Luz Que Tenemos Aquí Debajo Y Por Lo Que Veo Aquí A Simple Vista Pues La Que Tenemos En La Escalera Parece Que No Tiene Luz Yo Esperaba Que Pues Esta Tuviera Luz Y Al Parecer Pues No Tiene Nada Tendré Que Ver Si Acaso Tengo Que Presionar Alguna Otra Tecla De Función Para Poder Activar Estas Luces Pero Por El Momento Pues No Tengo Luz Aquí En Caso De Que Luego Lo Encuentre Pues Se Los Estaré Compartiendo En Alguna Historia Lo Que Si Les Quiero Compartir Ahorita Es Que Por Accidente Movi Esta Pieza Y La Alcancé A Zafar Un Poco Ya Tendré Que Colocar Algo De Pegamento Para Volver No Se Ustedes Que Opinen Pero En Lo Personal A Mi Me Gusto Bastante Este Detalle Y Pues Ya Deberían De Haberlo Aplicado Desde Hace Mucho Tiempo Por Lo Pronto Se Me Paso Mencionarles Pero Esta Es Mi Primera Máquina Atern Genesis En Su Versión 2.0 Ya Les Estuve Compartiendo Algunas Fotos En Nuestra Pagina De Instagram Y Les Estaré Compartiendo También Algunas En Facebook Tengo Otra Máquina Que También Me Llegó En Febrero Y No Hemos Sacado Video Estaremos Haciendo Un 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 Boxing Así Que Más Delante Les Estaré Compartiendo También Un Video De Esa Otra Máquina Y Más Delante También Haremos Una Comparación De Aquella Máquina Con Esta Máquina Como Ya Lo Habíamos Comentado Cuenta Con Un Sonido Soundtrack Tsunami 2 El Cual Tiene Una Función Muy Peculiar En Donde Si Presionamos F27 Estaremos Apagando El Motor De La Máquina Para Volverlo A Encender Es Muy Sencillo Y Solamente Vamos A Tener Que Presionar F26 Para Acceder A Estas Funciones Es Muy Sencillo Y Más Delante Les Estaré Compartiendo Un Video Así Que Si Aún No Estás Suscrito Pues Recuerda Que Es Gratis De Esta Forma No Te Compartir O Dejarnos Algún Comentario Esta Vez Le Vamos A Mandar Un Saludo A Roberto Cajoles Y Pues Ya Se La Saben Saludos Y Hasta La Próxima Saludos 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 Saludos